Hola amigos, mi nombre es Lara y hoy vamos a estar dibujando un Papá Noel muy fácil. Todos podemos dibujar a Papá Noel así de fácil. Este particularmente tiene sus anteojos, un bonito gorro y su gran barba. Te dejo con el paso a paso del dibujo y espero aprendas a hacerlo de una forma muy divertida y sencilla. ¡Suscríbete al canal! Te mando un saludo muy grande y espero verte en el próximo video. ¡Adiós!